La propuesta es lo que vale, ¿qué queremos hacer por nuestras colonias unidas? Y yo soy celoso de Itapúa, de colonias unidas, de Encarnación, de todo. Y bueno, realmente, seguramente debe estar invitado el gobernador, no sé si vino algún representante o no, pero realmente parece que no vino. A mis compañeros del Consejo de Administración, a la Junta de Vilancia, al Tribunal, ese velo parece como si fuera que uno, yo lo que veo es con los concejales todos juntos. La Junta, misma partecito, electoral, allá los dos nomás solos, nomás también, no vino Omar, pero están solitos. Teníamos que hacernos más integración, ¿no es cierto?, en las mesas. Pero no estamos haciendo los intendentes, los tres, están ahí, bueno, van a hablar seguramente de la Administración Municipal, están juntos ahí, bueno, la Junta Municipal también hay un poco. Aprovechamos, ¿no es cierto?, la oportunidad para hablar de algunas cosas. Entonces, muy contento, muy feliz, quiero agradecerle a la gente que están llevando año a año esta aerodinámica. Y le estoy diciendo a los medios de prensa que casi, casi, dijimos no vamos a hacer la aerodinámica. Porque tenemos un año difícil, no estamos pudiendo vender el trigo, si vendemos y vendemos con pérdidas, el maíz está en 80 dólares, no salva los costos. La soja, con la merma de los kilos, con las enfermedades, con la merma del mercado internacional, estamos apenas empatando. Ya no se gana con la soja, con este precio, con este esquilaje. Sin embargo, nuestra autoridad ya no, vamos a cargarle a la soja, vamos a cargarle a la... Parece que quieren matar a los productores. Eso es la realidad. Y también había un programa ahí de donde estaban la gente, donde estaba el sector productivo, a los otros. ¿Y qué es lo que aporta la producción? ¿Qué es lo que aporta la soja? Y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo y la prensa también. La producción lo que aporta es todo este movimiento, este adelanto de Itapú, Alto Paraná, Caguazú, Salto del Guayra, en todas las partes donde estamos produciendo, y el Chaco, si es por la parte de Ganadería. Si eso no hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado acá? No hubiera contenido esta aerodinámica. ¿Cuánto fuente de trabajo da la agricultura acá en Itapú y todos los departamentos? 200, 250 mil fuentes de trabajo. Eso es lo que aporta la agricultura. Y no podemos pegarnos el lujo de liquidar la agricultura. Eso es la realidad. Por eso también muchas veces es lindo que ustedes, todos los medios de prensa de acá, que conocen las cosas, que nos apoyen siempre en nuestro justo reclamo. Si vos ya estás perdiendo, Colonia Unida está haciendo cerca de 50 mil millones de baníes puentes en el banco, ahí está Silvio que puede decir, en donde nos estamos poniendo así otra vez para el año que viene, para seguir trabajando. Porque nosotros no podemos correr de acá. Vamos a seguir trabajando, que pase lo que pase, ¿dónde vamos a ir? No tenemos otro lugar para ir. No vamos a correr de la cuenta tampoco. Entonces eso es la realidad. Y también estuve viendo el tema del cooperativismo. Creo que en el ministerio, en el gobierno. Vamos a sacarle la última excepción todavía, que es el acto cooperativo. La acto cooperativa es un poco yo con mi propia empresa. Y hasta eso ya nos quieren quitar. Vamos a quedar en igualdad de condiciones con las otras empresas. Con las otras empresas, con las disculpas, acá hay muchos empresarios. No hacen lo que nosotros estamos haciendo. Todos los problemas sociales, todas las capacitaciones, todo lo mucho que está haciendo una cooperativa, que está brindando gratuitamente, como está Aerodinámica, a todos los productores del país. Y no vamos a poder hacer más. Eso es la desaparición de las cooperativas. Eso es la realidad. También el segundo punto, el tema electoral. El tema electoral, aunque no es malo lo que usan los polines, las intendentes, las gobernaciones, lo que usa el presidente de la República, o un presidente de la República, no porque él tiene vicepresidente, no, pero las municipalidades, las gobernaciones, lo hacen. En donde a través del voto, el sistema, donde después se va conformando la comisión directiva. Pero en las cooperativas, lo que va a crear eso, y uno luego que nos están respetando las autonomías de las cooperativas. Y eso está bien clarificado en el artículo 113 de la Constitución Nacional. En donde vamos a tener cuatro o cinco listas en las cooperativas, y vamos a empezar. Y ahí va a entrar como son los polinesios. Por más malo que yo, sea el número uno, siempre entra. El tres, el cuatro, yo no entro. Y eso se quiere implementar. Porque el número uno, yo llevo al hombre de confianza, al más bueno, por más malo que sea, pero ese va a ser mi hombre que me va a apoyar en todo. Y las cooperativas eligen las personas, libremente. Y ahí se conforma la comisión directiva. Los que más votos tienen, pero no por listas, sino abiertamente para todos. Uno de los mejores sistemas que tienen. El sistema cooperativo. Ahí queremos poner que sea el sistema adorno. Un sistema mucho más más va a traer mucho más problemas, mucho más cosas va a traer. Y ustedes saben bien lo que el que te pone, me pone el número uno, yo ya entro ya. Si me pone ya en el fondo, me pone nomás para rellenar la lista. Esa es la realidad. Y bueno, tantas cosas de que uno puede hablar. Quiero agradecerle a todas las autoridades presentes. Esta va a ser la vigésima primera edición de la aerodinámica de la aerodinámica. Esto va a ser el martes, primero, viernes, del primero al 4 de diciembre. Entonces, anteriormente hacíamos ya por el 13 al 15, el año pasado fue ya más de las 3 al 6. vamos bajando, va cambiando el clima. Entonces, primero al 4 de diciembre. Vamos a tener y tuvimos la última en 200 empresas que nos apoyaron que participaron 200, más de 200 empresas. Más de 45 a 50 mil participantes. Con éxito total la última aerodinámica. Entonces, la cooperativa siempre va a seguir y queremos agradecerle a las empresas, a todas las empresas que nos están apoyando. Sin esas empresas no vamos a poder hacer porque esto es todo gratuito. Yo no veo, no encontré ninguna parte todavía de la república, ninguna onda no te va y no está pagando por lo menos un 10 mil de entrada. Acá todo es gratis. Eso es la realidad. Y se está brindando a través de los mejores expositores de América Latina el último grito de tecnología en los diferentes aspectos de la producción a todos los productores paraguayos. Por eso es muy importante y mi agradecimiento muy especial a las empresas y con las empresas y con la Unión Unida traer los mejores expositores de América Latina para que esté brindándole a los productores cooperativistas y no cooperativistas a todos los productores paraguayos gratuitamente el mejor ramillete de regalo de tecnología que podemos brindarle a los productores. Y creemos que es muy importante y que cueste lo que cueste tenemos que seguir haciendo y ojalá que este año sea igual o que sea mejor. Felicitarle a toda la gente que están llevando adelante esto, encabezado por don José Enver. Y todo un equipo de primera. Un equipo de primera. Eduardo, Ditzel, Liliana, Griselda, nuestro amigo Orlando. Orlando fue uno de los le dije a Orlando ¿viste el comienzo de la 21 edición de Orlando? Me dice Liliana yo 21 también ya metí la pata. Después dice Eduardo yo también lo 21. Había sido que ya había mucho más que desde el comienzo hasta hoy están y después hay muchos que hay otros que creo que ya no están con nosotros todavía como funcionarios y aparte de eso un gran equipo un gran equipo que ellos evalúan y si hay algunas cosas que no está bien que pueden mejorar ellos van a mejorar y eso es lo importante tiene una experiencia tremenda y por qué y por qué vamos a cambiar las cosas que funcionan yo creo que lo que funciona hay que seguir hay que seguir trabajando por eso una decisión muy buena del consejo de que la misma gente está nuestra frente de la de la heroína gente muy buena muy honesta aquí digo también un 10 hectáreas de acá lado que Roberto está en los últimos pasos con los vecinos que vamos a lograr con la municipalidad y si algo tenemos que aportar en algunas calles vamos a hacer con mil gustos queremos ir ampliando un poco está quedando chico la y después no eso en la ruta la estacionamiento ya mucho sobre la ruta un peligro total por gracia de dios que hasta hoy no pasó cosas que lamentar grave porque realmente tenemos que ir cuidando de eso porque el culpable vamos a ser nosotros principalmente José Engle que es Eduardo de esos que están entonces tenemos que ir cuidando todo esto nuestra reina también que es muy linda y bueno está hoy con nosotros apárate un poco para que te veas con la gente la linda que es la reina de la heroína y darle un aplauso a nuestra reina y bueno no se descuida en ningún aspecto por ejemplo principalmente estamos haciendo trabajos muy buenos sobre los pequeños productores estamos desarrollando en varias partes convenios trabajos con casas pagos con icapúa con algunos distritos con municipalidades estamos a medida de nuestras posibilidades también estamos haciendo lo único que este año es un año muy difícil porque difícil el productor está pasando un momento muy difícil no es mentira es cierto el productor no está bien pero estamos acostumbrados a esos golpes por eso no vamos a bajar la guardia vamos a alzar más firme la calle vamos a salir adelante eso es la realidad entonces para todos los gerentes tenemos gerente general ahora ya nuevo no hay como personas como gerente general gerente de bestia Ricardo que era gerente general se jubiló y pasó a ser asesor estaba asesorando la parte comercial a Hemper me decía Ricardo yo no le quiero quitar protagonismo a Hemper yo le dije vos no lo vas a quitar dejate el poitito más banco y venimos a pagar en colonia unida no le vas a quitar vos le vas a potencializar a Hemper eso es lo que queremos y bueno va a tener razón me dice al final por lo menos entendió entonces hay muchas cuestiones que marketing que está apoyando hasta ahora prácticamente provisoriamente que está haciendo un buen trabajo y a toda la gente a los asociados a los productores a todos ustedes los que vinieron acá entonces para todos ustedes muchísimas muchísimas gracias